Lo seduce. ¡No! ¡Cállese! Lo seduce. Y por eso la consienten todo. Me sorprende que todavía no se la haya llegado. ¡Cuidado con lo que dice! He tolerado todo. He sido paciente. Pero me harta que Francisco esté como un perrito faldero, diciéndole a todo que sí. ¿Estás celosa, señora? Margarita, ¿estás aquí? La felicito, señorita. Excelente su trabajo. Excelente. La felicito de verdad. ¿Pasó algo? ¿No? Ya me voy. Vamos. Sí se acuerda dónde queda la casa, ¿verdad? Sí, claro. Tomaré un taxi. Así que no te preocupes. Luego tú me llevarás al resto de las cosas, ¿sí? Hermana. Por favor, no te vayas. Lo siento, Nacho. Y perdóname. Pero no puedo seguir aquí. Dile algo. Vayas ahorita mismo de esta casa. Si me necesitas, estaré en casa de Margarita. ¿Qué? 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 Quiero terminar la conversación que tuve contigo. ¿Aquí? No. Aquí no. Tú y yo solos. No anotó los chiles poblanos. ¿Estás segura? ¿Los pongo en la lista? Claro que sí. Todavía no pierdo la memoria. ¿No? No. Ah, mire usted. Entonces eso quiere decir que no se le olvidó. ¿Qué? El besito que me robó el otro día. Mamá. ¿Puedo? ¿Que sí puedes? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué es esto? Perdóname cuando dije lo que dije. Que yo arruinaba la vida de tu hijito. Eso no es verdad. Tú sabes que no lo dije para lastimarte. Eres cerca. Porque no sabes que lo que hago, lo hago por tu bien. Tú no le puedes decir a Frijolito quién es su papá. Yo soy su mamá. Y tú no. Tú eres su abuelita. No. No puedo. Pero veo su carita todos los días. La mentira, ya lo sabes. Ya no hace falta. Ya no. Ya no. ¿Qué puedo hacer? Enfrenta al doctor. Termina con esto. Términalo ya. Cuando regreses a la casa, va a haber una nueva inquilina. Es la hermana del señor Francisco. Va a vivir con nosotros. ¿La monjita? Ya no es monjita. Qué lástima. Con una religiosa... como que una se siente más cerquita de Dios. ¿Nos vamos a la casa? No, no. Tengo que... Tengo que ponerle punto final a un disparate. Es que voy a ir en la casa. No, no... Tengo que ponerse... Hola, Rosita. ¿Te acuerdas de mí? Sí, usted ha estado aquí antes. Aunque se veía diferente. Ah, sí. Es una larga historia. ¿Y doña Evangelina? ¿A qué Margarita no le contó? ¿Contarme qué? Anunciación. Doña Evangelina. Bienvenida. Gracias. ¿Y tú? ¿No me saludas? Qué bueno que ya está aquí. Estaba harta de comer frijoles. ¡Agué! Hijito, frijolito. Ay, mi amor. ¿Otra vez vas a estar conmigo? Claro que sí, mi amor. Te quiero enseñar una cosa que hice en mi cuarto. Bien. Margarita va a estar tan contenta de que por fin tiene a su madre y a su hijo con ella. ¿Margarita tiene un hijo? ¿Margarita tiene un hijo? Aquí estoy. Perdón por el retraso. No. No importa. Margarita. Margarita, yo te quería hablar de la adopción de frijolito. No, doctor. Usted no lo va a adoptar porque yo no lo voy a permitir. ¿Qué? Así sea lo último que haga. No voy a permitir que frijolito viva con un monstruo. Pero ¿por qué dices eso? Mejor aléjese de frijolito. O le juro. ¿Qué? Usted no me conoce, doctor. Yo soy capaz de todo por ese niño. De todo.